El pasado fin de semana, el director del Intrant, Milton Morrison, pues dijo algo que me llamó mucho la atención, que estaba todo resuelto en cuanto al tema de la red semafórica y que el Intrant tenía total control del asunto y que iban a hacer el paso de controlar la red semafórica, como dice él, como siempre debió ser. Como siempre debió ser. Intrant siempre debió tomar el control de eso. Entonces, para hablar de ese tema que me llamó mucho la atención, además de lo que dice esa auditoría de la Contraloría General de la República en cuanto al afer de Transcorlatan, vamos a hablar de ello con el empresario Carlos Zavala, que junto a la empresa Caps, pues tenía la red, semaforizó la red de esos dispositivos en República Dominicana durante los gobiernos de Danilo Medina y la cosa funcionaba, hasta que rescindieron su contrato y empezó una vorágine y un problema con él bien serio, que se originó a finales del gobierno de Danilo Medina, hay que decirlo. Pero bueno, está aquí Carlos Zavala para explicarnos más de estas declaraciones de Milton Morrison. Mira, es interesante cuando vemos ese discurso sobre vamos a recuperar el control del centro de control como siempre a Dioselo de la red de semáforos. Lo interesante de eso es que siempre estuvo en manos del Intran. O sea, te hablo que desde el 2001 hasta el 2022 por lo menos, estuvo bajo el control absoluto del Intran. Y te lo digo yo porque justamente estuve 20 años llevando el mantenimiento de la red de semáforos. Entonces, ¿cómo funcionaban las cosas? El centro de control, la administración de los servidores, de la data, las órdenes hacia campo, me refiero a la capacidad de apagar, prender, poner el intermitente, cambiar los tiempos de verde, mejorar la onda verde, mejorar la sincronización. Eso es lo que se hace en el centro de control. Eso es lo que maneja el centro de control. Además de monitorear las averías en tiempo real. Contabilizar la cantidad de vehículos, tú cuentas la cantidad de vehículos que vienen por acceso, tanto del norte, tanto del sur, horas picos. Tú haces estrategias. A nivel de administración, siempre lo tuvo el Intran. Es decir, la compañía viene, monta el centro de control, entrena a los técnicos del Intran y se lo entrega. Exacto. Eso es lo que hace. Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de esos 20 años ha sido entrenar personal que todavía está en el Intran, que tienen 20 años en esto, técnicos de campo, operadores del centro de control, incluso administradores y hasta los mismos supervisores. Bueno, un nombre conocido que lo vimos en la auditoría es el de la señora Griseldi García, que es la encargada actual del centro de control ahora en este mandato de Morrison. Esa ingeniera nosotros la entrenamos desde cero. ¿Ella la pusieron encargada ahora en la gestión de Morrison? Yo lo leí en la auditoría. No sé desde cuándo está de encargada, pero es una persona que ha trabajado hasta muy cercano a nosotros y tiene conocimiento. O sea, siempre lo manejaron ellos. De hecho, en la última parte, cuando había que hacer una instalación, siempre el centro de control era el que daba la fe. Y el centro de control es el que enviaba la programación a los equipos. El centro de control es el que decidía. Todo esto siempre fue así y siempre estuvo en manos del Intran. ¿Hasta cuándo? Hasta que entra el nuevo contrato y este contrato lo que hace después de la anulación, creo que el 16 de febrero de noviembre. El contrato de Transconlatan, ¿no? Correcto. Entiendo que el 16 de noviembre, que lo menciona la Contraloría, visitan el centro de control y lo habían, en otras palabras, desvalijado a nivel de servidores, controles y demás. Incluso creo que la auditoría dice que ni el propio Intran sabía lo que han instalado. El levantamiento, de hecho, se hizo con personal de la compañía. O sea, a ver si tú entiendes. Tú tienes que hacer una auditoría. Tú necesitas al dueño del proyecto, que sería el Intran, y al que ejecutó. Pero resulta que la auditoría se hace con el que él ejecutó. Porque el Intran no tenía un solo personal que conociera lo que se había instalado. Muy bien. Entonces, ¿yo salgo a hacer una auditoría con quién? Al que tengo que auditar. ¿Cuál es el peso? O sea, ¿cómo yo...? O sea, el dueño de esto no sale a decir, esto es válido, esto existe, esto no existe. Y está bien que la administración del centro de control la tengan las autoridades. De hecho, nosotros siempre patrocinamos eso. Es una responsabilidad para cualquier compañía. Y no solamente por el punto técnico. Nosotros somos viejos en este asunto. Y sabemos cómo funcionan muchas veces aquí las directrices a nivel de movilidad. Claro. Ahora, si tú dices que lo desmantelaron, el centro de control, en un momento, ¿cómo estaba? ¿Dónde estaba el centro de control? ¿Cómo estaban funcionando los semáforos? Bueno, esa es una buena pregunta que le debería responder Morrison. ¿Dónde están los equipos del centro de control? ¿Dónde está el software? ¿Quién tiene el control? Porque yo lo vengo denunciando desde el 6 de diciembre del año 2023. En reiteradas comunicaciones. Claro. Todo esto es crónica de una muerte anunciada. O sea, ya lo habíamos nosotros advertido. Están vaciando el centro de control. Les han quitado el contrato. Y están asegurándose de que cuando me dé la gana, te bajo y te apago todo. Entonces. Atención, Val Cáceres. Que fue el que lo anunció públicamente. Con un aparatico. Con esto aquí apagamos todos los semáforos y no apagan los cuartos de Transcolatra. Lo dijo públicamente. Eso no lo dijo. Mira, las decisiones de la ingeniería de tráfico, más allá de la parte técnica, también tienen una connotación política. Y es cuando te dicen, mira, el ministro fulano vive en tal esquina, dale más tiempo a los verdes. Ábreme aquí porque allá vive la amiga de no sé quién y entonces pone los tiempos de esta manera. O sea, que ese es el desorden principal del caos de tránsito. Bueno, lo que pasa es que nosotros... Porque eso no responde a ninguna estrategia. Nosotros como empresa decidimos alejarnos de la política y las decisiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque para tu favorecer a alguien a nivel de movilidad, tienes que perjudicar al resto de la ciudad. Entonces, desde el punto de vista del caos, tú como profesional, empiezan a cuestionar tus capacidades. Y tú no puedes salir a decir que porque te mandó un coronel, porque te mandó el fulano, porque te mandó el sultano. Entonces nosotros, aparte de que es una responsabilidad desde el punto de vista técnico y una decisión que la deben tomar las autoridades, también tiene otro peso que viene adherido y es la mochila de que tú tienes que responder a veces a pedidos. Y es mejor para cualquier empresa privada, no para nosotros, para cualquiera. Curarse en salud, entrenarse personal, manejarlo ustedes. Lo operas tú, nosotros por detrás estamos dando el mantenimiento, mantenimiento que me lo mandas tú a hacer. Correcto. O sea, cuando tú desde el centro de control detectas hay una avería, tú me notificas a mí y mi brigada va y lo resuelve. Con la puerta abierta del controlador te dicen, funciona, está todo restablecido, comunica, sincroniza, tiene los planes al día. Perfecto, cerramos, cierra la orden, por favor. Ese era un proceso que se llevaba desde el 2001. Hoy en día me llama la atención que en la auditoría decía que los reportes se llevaban en un libro de récord, de esos de... Manuscritos. Enumeradas, manuscritos. Entonces, y que después te digan en la auditoría que el 4 de enero te emiten una factura por 1.200 millones de pesos. Porque según ellos habían alcanzado el 90%. Pero lo más importante de eso es que no existe un solo documento firmado de recepción del INTRAN. Digo, según la auditoría. Entonces, ¿cómo tú le puedes dar curso a eso? ¿Cómo tú validas eso? Claro, y también eso explica el hecho de que Transcolatan tuviera que seguir trabajando en clandestinidad. Porque si una vez entonces le anulan el contrato, pero el INTRAN no tiene ni siquiera, tiene el centro de control habilitado, no tiene los técnicos que están manejando eso, pues obligatoriamente alguien tenía que seguir manejándolo y lo siguió manejando Transcolatan. Es decir, a la población le anuncian una cosa, ¿no? Ah, sí, cumpliendo la ley vamos a anular este contrato por las irregularidades, atendiendo las denuncias que han hecho. Pero, por debajo, siguen manejando Transcolatan el sistema. Pero lo siguen manejando por dos razones. Lo siguen manejando porque hay un compromiso mafioso, pero también lo siguen manejando porque no le queda de otra al INTRAN. Si no tiene el control de nada. Imagínate, o sea, el control lo tenía Transcolatan. Sí, pero que eso no fue un sin querer, porque Transcolatan es lo que yo sostengo. Transcolatan no fue y lo cogió, se lo entregaron. Es parte de las negociaciones, obviamente. Sí, es lo que te digo. Entonces, aquí hay un tema, Carlos. No quiero que nos debemos de las declaraciones de Milton Morrison porque es importante desmontar todo lo que dijo Milton Morrison. Ya desmontamos lo del centro de control, ¿verdad? Ahora, él habló de que va a implementar un nuevo sistema y que va a traer técnicos de Nueva York. Explícanos. Siempre en Nueva York. Carlos, por favor. Sí. Mira, yo creo que eso más que nada es un discurso político, un discurso mediático, un discurso para llamar a la tranquilidad. ¿Y por qué tú crees, Carlos? Porque según él dice, esto ya está avanzado. O sea, la red semafórica al día de hoy tiene que estar actualizadísima. No, ¿él dijo eso? Bueno, eso es lo que te da a entender. Ya vamos a traer técnicos de Nueva York. Eso es lo que falta. Mira, en par de meses estás ready. Te digo, ya esto es opinión. Esto es una opinión mía personal. Yo creo que utilizar la figura de un alcalde, un comodoro o director de tránsito de Nueva York es algo que se usa como palanca para decir, estoy resolviendo y en los próximos meses voy a hacer algo. Y no va a haber que hacer una licitación pomposa. Eso es importante. De hecho, te voy a decir dos cosas. La primera es que tú hablar con un alcalde de Nueva York o tú hablar con un director de tránsito no santifica a nadie, a ningún ministro. Y si no, veamos el caso de Hugo Veras. No, y el del presidente Luis Albinader. Él estuvo el 13 o el 16 de junio del año 2023 en el centro de control de Nueva York, se reunió con el director de tránsito de Nueva York, llevó a todo su plantel técnico al centro de control de Nueva York, que si tú te pones a ver las imágenes, es el centro de control. En el video wall dice Transcore, pero Transcore original, el verdadero. El EP. Entonces, ¿qué hizo después cuando llegó aquí? ¿Es garantía? Es una buena noticia tú decir que vas a hablar con... Sí, está bien. Busca ayuda, busca apoyo, busca soporte de figuras importantes y con gran experiencia en el tema del tráfico. Pero no te limites a Nueva York. Tú puedes irte a Ciudad de México. Tú puedes irte a Sao Pablo. Tú puedes irte a modelos como Buenos Aires. España, si quieres, Europa. O sea, tú puedes irte a cualquier lugar. Pero no creas que porque tú dices que te estás juntando con el alcalde de Nueva York o con el de... Ya tú tienes una solución para darle a la gente. Ahora, tú me vas a traer 20 técnicos. ¿Qué van a hacer 20 técnicos aquí? Porque esos 20 técnicos que tú me traigas de Nueva York, lo primero es que no vienen con un software de gestión de tráfico bajo el brazo. Algo que tú no tienes ahora mismo. Ok. Tú tienes el centro de control vacío. Tú no tienes software de gestión. Por lo menos, y te lo voy a explicar ahora. Pero tampoco tienes controladores, porque los controladores que te pusieron son unos controladores caseros hechos en Croacia. Que la auditoría indica que no cumplen absolutamente con nada. Con nada de lo establecido en el pliego ni con los estándares mínimos requeridos. Con nada. Que de hecho son distintos a los que trajeron para la prueba de concepto. O sea, a ti te trajeron un controlador para pasarte la prueba de concepto. Creo que era un controlador mexicano. Pasa la prueba, pero después te voy a tintarlo lo que me da la gana y tú me lo certificas. Ok. Lo mismo pasa con el software. El software que presentan en la oferta es un software que es una copia de la documentación. Todo al final de cuentas ha sido dos copias, ¿no? Una copia de la documentación técnica del software este de la compañía mexicana. Pero el software que están montando ahora es un desarrollo también de dos o tres ingenieros que lo están haciendo en una plataforma web, que no está ni terminada, no está ni avanzada. Eso no funciona, eso no sirve. Y lo dice la auditoría, no lo digo yo. Lo están improvisando sobre la marcha. Lo están improvisando sobre la marcha. Entonces, cuando tú miras esto, tú dices, ¿cómo dos técnicos? Yo te puedo traer 30. Tú no tienes que salir a buscar técnicos fuera. Tú tienes personal técnico que nosotros mismos formamos en el Intran y que tiene más de 20 años trabajando en el Intran. Por supuesto, continúan en el Intran porque han sido menoscabados, porque no han querido ser parte tal vez del proyecto figura de este programa. De hecho, si tú miras la nómina, te vas a dar cuenta cuáles han sido los técnicos que se han salido del Intran e inmediatamente estalló la bomba y se fueron a trabajar para Transcore, LATAM. Entonces, busca cuáles son esos técnicos y busca su relación con las cubicaciones. Interesante. Busca a esos supervisores técnicos del Intran. Que se fueron para Transcore. Que se fueron para Transcore, ni bien estalló el lío y renunció a Google. Eso es documentación pública. Pero ¿a qué tú crees que se debe ese movimiento? ¿Una estrategia para apoderarse totalmente del control? Tiene sentido. Tiene sentido. Si yo te quito a las personas que están trabajando que saben de eso, te amarro a que tú no tengas forma de resolver. Pero aquí todavía seguimos hablando sobre la base de que queremos restaurar lo de Transcore. O sea, ¿para qué tú quieres rescatar algo que es una basura? ¿Para qué tú quieres rescatar algo que es casero? ¿Para qué tú quieres rescatar un software que no está ni terminado y que está en pleno desarrollo y con dos ingenieros informáticos haciendo un desarrollo que no va para ningún lado? El Intran hoy en día tiene la solución en sus manos. El Intran tiene todo para resolver este caos sin estar buscando. Directores de Nueva York, directores de México, técnicos especializados de la NASA. O sea, el Intran tiene todo para resolver. El tema, la pregunta clave es, ¿lo quiere hacer o quiere seguir gastando dinero? O con esto buscar una excusa para tirar otra licitación menos pomposa, como dijo el director. Menos pomposa. ¿De urgencia? ¿De urgencia? Sí. De urgencia, dirigida, de exclusividad o internacional, entre comillas. No hace falta una sola licitación. Pero tú dices que ellos lo pueden resolver con los tríos que tienen adentro que entran. Claro que sí. Que no tienen un total que entrar en la empresa. Claro que sí. Hoy en día ellos ponen en marcha el centro de control. Y el apoyo lo tienen aquí local. Sin ir más lejos, Caps es una empresa que tiene más de 120 años de experiencia. Caps le ha ofrecido, sin costo alguno, restaurarle la ciudad de nuevo. ¿Sabes cuánto demoramos nosotros en restaurarle la ciudad a Hugo Veras cuando en diciembre aquel la inauguración que hizo del centro de control? 77 intersecciones se las restauramos en 20 días. Le instalamos el software nuevamente en el centro de control. Conectamos todas las intersecciones y lo pusimos a trabajar en tiempo real. En 20 días. Y eso lo metiaba el plan. Y ahí están los chats. Sí, claro, siempre. Ahí están los chats. O sea, tú lo mostrarías como esos chivones. Ahí están los chats. Que demuestran el avance, que demuestran el avance diario, los reportes, cómo se instaló. ¿Cuánto dice la auditoría que hay? 80 reguladores. Pero nosotros te mostramos a ti que en 77 controladores son unos 20 días. ¿Cuánto ha pasado desde el escándalo? Tres semanas. Ya estaría resuelto eso. ¿Y por qué? Vámoslo a lo esencial. La centralización de control de tráfico tiene dos puntos neurálgicos. Claves. El software del centro de control y los controladores de tráfico. Y ellos dirán, sí, pero yo no tengo el software. No, sí, tú lo tienes. Porque tú compraste un software, de hecho, lo pagaste. Y es un software que nosotros dejamos instalado, lo montamos y tú tienes todas las licencias. Se le entregó a Hugo Veras en febrero del 2023. La última versión del software. El Intran lo tiene en el bolsillo. Partiendo de ahí, no tiene que comprar más software. No hay que licitar un software, ya tú lo tienes. De hecho, te dicen que, te dicen, si necesitas apoyo, te lo vamos, te mandamos técnico, te lo instalamos de nuevo y te lo actualizamos a 24. Sin costo. El Intran no ha respondido todavía. Entonces, hablemos de los controladores de tráfico. ¿Y es que se debe que CAPS ofrezca todo eso sin costo? O sea, ¿cuál es la intención de fondo? Detrás, estamos hablando de una empresa que, cuando tú te pones a ver, una empresa con 120 años de experiencia, que está en más de 80 países a nivel mundial. Yo te puedo asegurar que sus finanzas no le afecta el proyecto de República Dominicana ni mandar tres técnicos. Financieramente, pero quizás sí la crisis. Ahora, la reputación sí. Claro, porque está en una cadena histórica, por lo menos. Está en una línea de tiempo, que no tenga responsabilidad. Es un fracaso en donde se ensució el nombre de CAPS, se ensució el nombre de iControl, bajo pretextos, para derribar una licitación que tenía algo que mostrar. Después podemos estar de acuerdo, no, lo que ustedes quieran. Pero tenía algo que mostrar, y lo mostró, y funcionó. Y de hecho, funcionó por más de 20 años. Sin escándalos. Sin escándalos. Sí. Sin escándalos. En embargo, Hipólito, el gobierno de Hipólito trabajó con ellos también. Entonces, fíjate. Claro. Tú me dices, ok, perfecto, el centro de control lo resuelvo. ¿Y qué hago ahora con los controladores? Pero es que donde ahora hay 80 controladores de Transcorlatan, de esos caseros, ahí había un controlador de última generación, que sencillamente tienes que reponerlo. Porque para sacar, para poner ese controlador, tú sacaste el otro, ¿no? Sencillamente, desmonta ese controlador y pone el controlador que sí es de verdad, y que sí funciona, y que cumple con todas las normativas internacionales. El tema es, ¿el Intran quiere hacer las cosas o el Intran quiere seguir gastando dinero de los contribuyentes en nuevas licitaciones, bajo el pretexto? No hay razón. Yo entiendo que si no lo hacen es porque no se quieren ayudar. Yo entiendo que ellos, el Estado, el gobierno, los ciudadanos, todos ustedes, han pagado impuestos y se ha comprado ese software, esos controladores, que funcionaban perfectamente, y si no pregúntenle a Hugo Ver en su video, que devolvió otra vez la sistema, o el nuevo cambio, volvemos más grande que nunca. O sea, sencillo, tú, ya lo pagaste, tú lo tienes, instálalo de nuevo. ¿Qué tú piensas? Recúperlo en 20 días, 25 días, en 30 días, tú le debo la tranquilidad a la gente. ¿Qué tú piensas, Carlos, de las declaraciones del presidente Leonel Fernández con relación a los equipos? Porque tú habías denunciado que muchos equipos lo habían pintado, la gente de Transcorlatan, dejándose con unos semáforos. Pero, Leonel Fernández dice ahora que esa instalación de esos semáforos se utilizó para espionaje. Entonces, el mismo Jorge Gómez lo que dice, bueno, ¿cómo es que yo me robé unos semáforos que estaban y ahora son de espionaje? O los pinté y los actualicé para que espíen, o ya espiaban, o alguien está mintiendo. Entonces, la pregunta es, ¿es posible que parte del trabajo que hicieran se irían a instalar estos equipos de espionaje? ¿Tú tienes conocimiento de que esos equipos se instalen en los semáforos para poder espiar los dispositivos de la gente que está en el tráfico? Mira, a mí no me constan sus intenciones porque no las conozco. Ahora, lo que te puedo decir que son sistemas que funcionan en paralelo. Por un lado, tú tienes lo que es la parte de la red semafórica y, por otro lado, tú tienes la instalación de cámaras que van por otro lado. De hecho, creo que las líneas de comunicación que utilizaban para las cámaras no son las mismas que se utilizaban para los controladores. O sea, que eran dos circuitos que funcionaban uno independiente del otro. El concepto principal de tú colocar cámaras para detectar vehículos es colocar cámaras como las que nosotros montamos, que ustedes todavía hay instaladas en la calle, que son como unas bolitas redondas. Esas cámaras no te capturan la imagen del vehículo. Esas cámaras funcionan como detectores virtuales, pero no te irrumpen la privacidad de los vehículos, del conductor. No tiene forma de ser usada para darle persecución o seguimiento a nadie. Sí, no, para que la gente entienda. Las cámaras están ahí para ver y detectar movimiento gráfico, no para grabar, no para capturar el video. Eso es lo que es exacto. Graba incidentes. No, no, no que graba. O accidentes, no. No detecta. Detecta. Y se maneja la data. No graba nada. No, 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 no. Es como un ojo. Es como tú estás mirando, mira, este se movió, este se fue en rojo, pero no te graba el evento. El principio de funcionamiento es sencillamente la detección vehicular. Antes se colocaban sensores bajo el asfalto, que eran sensores magnéticos que detectaban el paso de un vehículo, medían las colas. Muy rudimentario, muy costoso. Claro. El problema es que eso, cuando tú le das mantenimiento a las avenidas, eso se usaba hace 20 años. Hoy en día ya se utiliza la imagen virtual. Pero, como te digo, esa cámara sencillamente lo que tiene en su matriz es la visión hacia el asfalto, no hacia el vehículo. Entendido. No graba video, no reproduce video. La información que sale de la cámara hacia los controladores, que eso sí funcionaba con los controladores. La función es que la cámara cuenta el vehículo, lo manda como un numerito, como un numerito, no como un archivo de video, como un numerito al controlador de tráfico. Y el controlador de tráfico se lo envía al centro de control. El software agarra y dice, ok, ¿me están pasando esta cantidad de vehículos o tengo este nivel de entaponamiento? El software del centro de control agarra a través de su programación y de la inteligencia, dice, ok, para esta esquina y para esta ruta, ahora me conviene ejecutar este plan de tráfico. Muy bien. Y lo ejecuta de manera automática. Muy bien. Ese sistema tú dices que lo cambiaron ahora. Bueno, parcialmente, 80 intersecciones. Ahora hay una liga de todo, porque ahora hay de todo instalado ahí. O sea, tú tienes los 80 controladores caseros que montó esta gente, ¿sí? Que no cumplen con ninguna certificación y ninguna especificación. Lo dice la controladoría, no yo. Y tienes en otra parte los controladores que nosotros dejamos de CAPS. Y por ahí también tienes otros electromecánicos que montaron, porque cuando se apagaban no tenían forma de resolverlo. Entonces fueron haciendo parches. ¿Qué sucede? Se termina canibalizando un sistema porque tú no tienes quien le dé el mantenimiento. Una cosa es que tú delegues el control y otra cosa es que tú no puedas delegar el mantenimiento. El mantenimiento es vital. Y normalmente por una cuestión estratégica es difícil que el Estado, te lo digo, aplicable aquí a República Dominicana, aplicable a Argentina, aplicable a México, aplicable a Estados Unidos. El nivel de respuesta de los mantenimientos, cuando tú necesitas comprar un repuesto, el gobierno tiene que ir obligado a una licitación, tiene que esperar, pero la esquina está apagada. Entonces por eso se subcontrata, por una cuestión logística y una cuestión de fácil respuesta. Sí, muy bien. Pero lo que explicaste de la función de estas cámaras no se corresponde con lo que Leonel Fernández le atribuye a esa tecnología. Porque Leonel Fernández dijo que a través de esa tecnología se pueden localizar los teléfonos a través de la red 4G y ubicar a cualquier persona a través de sus teléfonos celulares. No, ahí te corrijo. Yo no digo que no se puedan utilizar. Yo lo que te digo es que son sistemas paralelos. Para el sistema de control de tráfico no es necesario eso. Eso no hace falta. Ahora, esas cámaras sirven 100% y perfectamente para dar seguimiento a las personas. Muy bien. Y para grabar de todo. Nosotros de hecho lo denunciamos. ¿Quién controla esas cámaras? Porque no están llegando al centro de control. De hecho, cuando tú te pones a ver el informe de la auditoría, dice que al centro de control llega una sola cámara y es la 27 con Churchill, creo. La que está llegando a otro lugar. La información fuerte está llegando a otro lugar. Yo creo que la información debe centrarla este señor Morrison ahora mismo en explicarle a las personas. Mira, que eso es lo que le falta, me parece, a mí. En vez de hacer un discurso político de que venimos como los libertadores de América, lo que tenemos que decir es, mira, aquí había mil cámaras. Bueno, mil cámaras. Hemos desconectado cada una de ellas. Por ahí tiene que arrancar. Hemos desconectado cada una de ellas. Aquí había 80 controladores de estos señores. Tenemos un plan para quitarlos de circulación porque nosotros no tenemos forma de prohibir que los hackeen. ¿Qué puedo hacer? Desconectarlos. Sí lo desconecto, pero ya a ti te han demostrado que estos señores salen a las 4 de la mañana a tocar los controladores. Eso está más que sabido, ¿no? Claro. Entonces, para mí no es una garantía de que tú me digas, tengo 6, los 6 no, los tengo militarizados. Pero lo primero que tú le estás diciendo a cualquiera que te quiera vulnerar, cuáles son los 6 puntos, ¿no? O sea, mira, si tú me quieres romper la red de semáforos, estos son los 6 puntos, ya le avisé a todo el mundo. El que no lo sabía, ya lo sabe. Aquí la solución no es esa. La solución es desconectar por completo esos controladores de la red de Transcorlatan. Eso es lo que debe salir a decir el señor director. El segundo paso es quitar esos controladores de ahí y colocar el controlador que estaba antes para que se conecte nuevamente con el software del centro de control y las personas tengan otra vez la movilidad de vuelta. Pero no sé por qué no se quiere hacer. No sé por qué es que nadie sale a explicar eso. O sea, ¿tú te has puesto a pensar que nadie ha dicho nada? Nadie. Nadie ha dicho nada. Sí mismo. No, no, han dicho mucho, pero los que menos tienen que hablar, los que más tienen que dar implicaciones son los que no hablan. ¿Pero a eso? ¿A eso qué se refiere? ¿A eso qué se refiere, Carlos? Vamos a la auditoría, que es otro de los puntos interesantes. Entonces, ¿qué significa esto de la auditoría y qué fue lo que se encontró, Carlos? ¿Y quién hizo la auditoría? Porque lo que tenemos que ver es la legitimidad o la veracidad o la validez de la auditoría. En la prensa sale reseñado de que te entrevistaron a ti. Sí, es correcto. Nosotros recibimos a las personas, a la comitiva de la Contraloría, lo recibimos en nuestra oficina, le dimos un recorrido sobre la historia de las centralizaciones, la historia de todo lo que se instaló aquí en el país, que era algo muy importante para que ellos tuvieran un punto de partida porque no tenían información del INTRAN. Entonces, le entregamos a la Contraloría toda la documentación, soporte, desde el 2001 hasta el 2021, de todo lo que se entregó. Cubicación por cubicación, mes por mes, recibido todo por el INTRAN y constancia. Con esa base, ellos podían decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que realmente no es de este paquete? Porque lo que ya no está ahí, se supone que lo pusieron ellos nuevo, ¿no? Claro. Entonces, a mí me llama la atención cuando veo el informe del, bueno, no sé si también el informe es real, o sea, porque no tiene firma, no sé si es el último, tal vez. De la auditoría. Digo, no sé si estamos hablando de algo que no es oficial. Pero imaginando que... ¿Estamos hablando oficiosamente? Imaginando que, si ese es el informe de la auditoría oficial. Bueno, Morrison dijo que sí, que eso ya se lo tienen todos los medios. Sí, bueno. No, no, pero no, está filtrado y no es el final porque ni siquiera firmas tiene. Ok. Entonces, podemos decir aquí que puede ser el final, pero oficiosamente, o extraoficialmente, o una filtración. Como esas filtraciones que le dan a la Procuraduría. No, pero que la que filtra la Procuraduría... A los medios. No, pero la que filtra la Procuraduría tiene firmas y sellos. O sea, que es una copia fiel al expediente original. Ahora, cuando te filtran una auditoría como esta, que no tiene firma ni sello ni nada, nada más la información y la foto... Ellos filtran con sellos también. Tú no viste que Ricardo Nieves dijo ya, una fuente, le dijo a Ricardo Nieves que ya se va a judicializar este tema. No, no, tú no me entendiste lo que estoy diciendo. Se filtran con sellos, como el Ministerio Público lo he visto con sellos. Ahora, yo, por ejemplo, la que se filtró ahora, que tengo exceso, no tiene sello ni firma ni nada. Solo es la auditoría, la información, la fotografía y la letra. Esa la validó Milton Morrison cuando le preguntó. Claro. Y él dijo, la auditoría ya la... Ahí está por ahí. Sí, tú partes de ahí. Yo lo que digo es, yo no tomo eso como bueno y válido porque Milton no es contralor de la República. Él puede decir eso y después saca otra auditoría. Bueno, bajo el supuesto de que sea la versión que es. Exacto. Partamos de ahí. Sí. Me llama la atención que en la auditoría aparezcan que se han instalado 80 controladores cuando al momento de la anulación no había un solo controlador de Transcore instalado. Ok. O sea, cuando esto se anula, finales de octubre, primeros días de noviembre, no había un solo controlador instalado. De hecho, las esquinas estaban llenas de controladores todavía de caps con la marca borrada, pintado de azul. Ahí es cuando vimos a Transcore Lota trabajando clandestinamente, trabajando todo eso. Trabajando clandestinamente. Entonces, lo que no me hace sentido es que la auditoría, que sabe que eso no estaba al momento de la anulación, tomen como bueno y válido algo instalado, lo extiendo en el tiempo hasta junio y ahí voy y cuento. O sea, la auditoría, a los auditores, nosotros mismos lo bajamos hasta la esquina de la 27 con privada. Sí. Le abrimos un controlador, se lo mostramos al auditor. Pero si tú vas a la privada, con 27 hoy en día hay otro. Entonces, los auditores lo vieron, vieron que ahí no había un controlador de Transcore Lota. ¿Por qué lo cuentan hoy en día? Entonces, yo no entiendo, yo no entiendo esa matemática. No entiendo si a lo mejor eso era parte de un acuerdo o era parte de algo. O sea, yo la verdad que esto tiene más lagunas que otra cosa. Sí. Las declaraciones recientes del director fue, yo no sé de la parte jurídica, yo no soy abogado, yo sé de semáforo. El hombre tiene 30 días ahí sentado en ese cargo, no creo que sepa mucho tampoco. Y por más que tú me mande un técnico a China a hacer un cursito de dos semanas, aquí no hay un solo equipo chino para empezar. Ok. O sea, ¿qué vas a entender en China? O sea, capaz que él debería buscar ayuda por donde la tiene que buscar, donde le han ofrecido, que mejor lo mande a entrenarse al Ayuntamiento de Madrid, que lo van a entrenar gratis. Que lo mande a entrenarse a México, a Buenos Aires. Pero tú no me puedes mandar a un técnico, digo, en el supuesto caso que lo haya hecho, mandarme a un técnico a especializarlo para un cursito intensivo de un fin de semana o de un par de días a China. ¿A buscar qué? Sí, que es la información que tengo. Hay un individuo breve, a darte datos, una información que me da una fuente. Hay un individuo a pedido Ortiz, que supuestamente es informático, ingeniero de sistema, no sé. Y es la persona que está trabajando en el Intran con referencia al tema semafórico, en la central. Y, aunque no aparece en la nómina del Intran, tuvo acceso a que fuera enviado a entrenarse, a capacitarse a China en un curso-taller. No una especialidad de un año o dos años, ni un posgrado, un curso-taller de tecnología, de seguridad, de la red semafórica, en términos tecnológicos, patrocinado por el Intran. Aparentemente para que trabaje el tema del centro de control. Entonces, visto todo lo que ha pasado hasta ahora, y todas las situaciones que hemos visto, y el apagón semafórico, piensa tú, Carlos, que es suficiente que una persona, un ingeniero bien terminado, ingeniero de informática brillante, o tecnólogo, con un curso-taller de una semana, de dos semanas, en China, tendría las capacidades de controlar, dirigir y supervisar el centro de control de un país. Por supuesto que no. Por supuesto que no, eso es absurdo. Ni siquiera, ahora, ni siquiera tú me estás hablando de mandarlo a la fuente de los controladores que existen aquí en el país. O sea, ¿qué tú vas a aprender? ¿Cómo funcionan los equipos chinos? Pues bien, perfecto. ¿Aquí hay equipo chino? No. No, pero quizás el concepto de gestión tecnológica. El concepto tú lo ves en un video de YouTube. Lo que tú necesitas es un experto, una persona, un ingeniero, o un técnico, un profesional, electrónico, de telecomunicaciones, en informática, que vaya a donde está la fábrica, no de los equipos crobatas caseros estos, que vaya a la fábrica de los equipos que han estado aquí durante veintipico de años y que coge un entrenamiento. Que le van a abrir las puertas y lo van a meter a la fábrica. Y va a haber el proceso completo, desde que eso es una hoja lata, de tanto por tanto pie, recta, cómo se dobla, cómo se arma, dónde se conecta, cuáles son los cables que lleva, cuáles son los conectores, cómo se fabrican las tarjetas, cuáles son los controles que tiene que llevar esa tarjeta. ¿Para qué yo mando a una gente a China a aprender qué? ¿Él va a venir para acá a arreglarme qué? ¿A solucionarme qué? La centralización es tráfico, el concepto es sencillo. Es un centro de control, controladores, punto. Después el resto, ingeniero de tráfico. Mientras tú tengas esa conexión, esa hermandad entre el centro de control, el regulador y los detectores vehiculares, el resto es ingeniería de tráfico. Y el INTRAN tiene ingeniería de tráfico. Entonces, no hace sentido de que tú tengas aquí esto lleno de monitores Samsung y que tú me lo mandes a hacer un entrenamiento de monitores vicio. O sea, no me explico, o sea, ese es el razonamiento, ¿no? O sea, tú tienes todo aquí, monitores Samsung, y tú me lo mandas a hacer un curso a la compañía vicio. Cuando el tipo venga aquí y déjame un televisor de eso, ¿cómo lo va a arreglar? Usted no sabe si va a cambiar de televisor y va a poner vicio. Bueno, ahí volvemos. A lo mejor volvemos al punto de la licitación no pomposa. Pero semipomposa, que se hagan tres. Tú rebasa una pomposa con tres semipomposas. Entonces, aquí yo lo que creo es que es un asunto de voluntades, es un asunto de realmente hablarle con transparencia a la ciudadanía, dejarse de estos bultos raros, extraños, de que... O sea, hay que dejar eso. Le robó, Morrison le robó el discurso a Govera, por lo que yo estoy viendo. Bueno, sí, básicamente. Y va a ir a Nueva York y va a hacer lo mismo. Yo lo que creo es que son respuestas concisas, claras y certeras. ¿Qué pasa con los controladores? ¿Qué pasa con el centro de control? ¿Qué pasa con la red de comunicaciones? ¿Qué pasa con las cámaras que están espiando a las personas? ¿Cómo las desconecto? Ya están, alguien las montó, no es culpa tuya, Morrison. Alguien las montó, digamos, ¿no? Ok. Pero, ¿qué tú estás haciendo para que eso no suceda más? No, y los detenidos por el apagón que tuvimos, ¿dónde están? ¿Dónde están los acusados? Una pregunta, Carlos. ¿Tú no crees que real y efectivamente para uno esclarecer esto? Porque al final tú estás hablando, aportando propositivamente de la solución. ¿Cómo resolver problemas? Pero el problema que ya tuvimos, que nos costó demasiado a nosotros y que nos causó tantos problemas y puso en peligro la vida de los dominicanos en la capital, tienen que dar una respuesta en eso los originarios. Ya tenemos por un lado a Jorge Gómez, el transcolata, que le compartícipe de eso. Pero tenemos un Hugo Vera que nos dice nada. Bueno, si tú lo llamas, él te habla de goma. Él te habla de goma y de motores y de vehículos que están vendiendo. Pero él fue el director del INTRAN que quitó la licitación de la empresa anterior, de cápsula, y que le entregó a transcolata. O sea, todas las respuestas están ahí con él. ¿Tú no crees que él tiene que salir a dar la explicación de eso? ¿Explicar por qué lo entregó? ¿Qué fue lo que pasó? Eso, al final de cuentas, es un asunto que le compete a él salir o no salir. Creo que más que tú esperar que estas personas salgan a decir algo. Creo que lo que tienen que salir es las autoridades. Mira, el PEPCA, yo me he reunido con ellos como tres veces. ¿Tú? Sí, yo. Tienen videos. Ni Hugo ni una. Tienen videos, no sé, porque no me dan esa información. Tienen videos, tienen audios, tienen documentación. Pero por iniciativa tuya, Carlos, no es que ellos te han jalado a tomar tu café. No, me han invitado. Me han invitado para que yo como testigo. Para como testigo, ok. Fíjate esto, o sea, nosotros en junio hacemos la denuncia ante compras y contrataciones. Por suerte, si no me han dicho que hasta tú me estabas involucrado en el boycott. Claro, si a mí el viernes, el viernes, el día del apagón, me llamaron que había un rumor que estaba circulando desde el gobierno de que yo había apagado los semáforos. Ya, ya, ya. Ah, porque fuiste tú que te llevaste el centro de cómputo para tu casa. Sí. ¿No fue el tránsito? No, yo me enteré por la gente de 262 que me llamó. Ellos me llamaron responsablemente y me hablaron directamente. Me dijeron, mira, danos tu versión porque hay una fuente del gobierno que dice que tú has apagado los semáforos. Digo, hace tres años que yo no tengo acceso al centro de control. Y ahí no hay nada de lo que nosotros instalamos. O sea, ahí los desconectó todo Jochi cuando le quitaron la... Digo, no digo Jochi, digo, el que lo sea que lo quitó, retiro eso. Sí. El que lo quitó, bajo la autoridad de quien se la dio. El intran, el intran. Entonces, al final de cuentas tú dices, la procuraduría tiene toda la información, tiene toda la documentación, pero la tiene hace un año. Digo, no hace un año no, ponle diez meses. La tiene hace diez meses. Yo no he visto que hagan nada. O sea, no sé, a lo mejor están trabajando y profundizando el caso, pero yo es que no entiendo. Vamos a decir que estaba esperando el informe de la Contraloría, pero ya para mí, desde que tú tienes un informe que cuando se anuló no había un controlador y después ahora lo cierran en agosto y dicen que tienen ochenta, si la Contraloría va a partir de ese informe que no dice la realidad al momento de la anulación, entonces qué... No, Carlos, ni eso es excusa porque la Contraloría no es competente para rendirle un informe del Ministerio Público, es la Cámara de Cuentas. Hay una terribleización y yo lo veo... No, ahí yo lo veo como un intento del gobierno de manipular la situación, o sea, de manejar la situación. Porque si en verdad el Ministerio Público quiere accionar, manda a la Cámara de Cuentas. Porque todos los hallazgos que encuentra en la Contraloría son susanables. Ahora, si lo encuentra en la Cámara de Cuentas, se jodían. No son evidencias. Yo lo que veo es que en los últimos días ha salido una señora que amenazó no sé qué a quién, un asunto que parece más un chisme de pasillo, que no sé si está presa ya, o están pidiendo que esté presa. Sí. Hay una orden. Aquí te pagaron una ciudad entera hace tres semanas. No hay nadie por eso. No hay un solo detenido. No hay ni siquiera un técnico raso. Porque tú me dices, bueno, no vamos a tocar fulano. Pero tú tienes un montón abajo, por lo menos. A el bulto. Un buen dominicano. A el bulto. Bueno, hay una implicación política de eso. Pero otro invitado nos va a explicar esto a grandes rasgos y con lujo de detalles. No se mueva de ahí porque este tema se hincha, como decía algo paródico cuando yo estaba chiquito, una comedia. Esta es La Quinta Pata con Carlos Zavala de invitado, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y recuerda, estamos también en el canal 503 de Wynn TV o para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.